Primero vamos a comprobar esas cuestiones y vamos a intentar conjuntamente con la UNED, con la Universidad de Granada y nosotros mismos, pues tratar de reparar esas cuestiones, evidentemente. Es posible, no lo niego, que hayamos fallado en las tareas de mantenimiento, es posible, no lo niego, pero estoy seguro que nos pondremos para que esta subsanación de ese esfuerzo de mantenimiento que tiene que continuar a una de las mejores y más importantes obras que se han llevado a cabo en nuestra ciudad, pues se cumpla.